Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Bueno nada chicos, hoy os traigo por aquí el partidazo definitivo Hoy os traigo por aquí la final del lower bracket entre Evo's Legends y Alter Ego Equipos que ambos han perdido 3-0 precisamente contra Onyx Y que bueno, se reúnen por aquí abajo Evo's que viene de hacer la épica ayer contra RQ ganando un partido absolutamente de dioses Que si no lo habéis visto tenéis que ir a verlo ya a la puta madre Tenéis que ir a ver ese partidazo ya, Dios, es absolutamente God No os lo podéis perder ese partido Así que bueno, aquí tenemos la entrada de ambos conjuntos Tenemos la entrada de los chicos de Evo's y los chicos de Alter Ego Y no olvidéis que mañana tenemos la gran final Al mejor de 7 Aquí, en este canal Así que bueno chicos Nada más, se va a venir bien duro contra el muro Y nada, a ver que gane el mejor Pues bueno Vamos a tener la entrada ahí de ambos conjuntos Miradlos ahí como entran Psychos de primera Creo que no entran, no sé si entran en orden Bueno, tienen que irse de un lado para otro ahora Sin chocarse, por cierto Y nada Pues bueno chicos, va a comenzar la partida entre estos conjuntos Que bueno, la verdad es que A priori Pensadlo bien Han pasado Han pasado A la final del lower bracket Precisamente Los dos equipos que más abajo estaban en la clasificación Quiero decir Los dos equipos que más abajo estaban Eran Evo's Legends y Alter Ego Los que primero estaban estaban Primero Onix Segundo RQ Si no me equivoco Tercero Geek Slate Cuarto Bigetron Alpha Si no mal recuerdo Este era el orden Y luego Quinto y sexto eran Alter Ego Eran Alter Ego Y esto Y Evo's Legends Así que bueno Los dos últimos Son los que llegan a la final Gracioso, ¿no? Pues bueno Va a comenzar la fase del draft Os lo voy a adelantar un poquillo, ¿vale? Vamos a adelantarlo un poquillo La fase del draft Para que me guste ir siempre con un poquito de delay Bueno, aquí tenemos ya la composición El draft entero Si alguien quiere parar lo que lo pare Y vea el draft al completo Y bueno Nada más Va a comenzar este partidazo Va a comenzar esta final De playoffs Que en el que Hostia 46% Alter Ego 54% Evo's Legends No, la verdad es que lo veo Lo veo justo Lo veo justo O sea, lo veo Ok No, chicos, chicos Las minitas no Elige de las minitas No, no, chicos Elige de las minitas no Que os conozco Pues bueno Va a comenzar la partida Que por cierto Un estesiño Un estesiño Que vamos a ver como Que vamos a ver como lo desempeñan Pues bueno Va a comenzar la partida A ver que clase de acción tenemos Pero esto ya es un duelo a muerte Y además no olvidemos Que el que gane aquí Si o si o si Clasifica para el MSC Clasifica para el internacional Para el MSC Y vamos a ver Quien se lo lleva Pero recordad que el que gana aquí Ya mínimo se lleva el puesto Su campeón Y si eso sucede Hostia Ojo, pausa Pausa Bueno, vamos a tirar para delante Vamos a tirar para delante Que creo que ya la pausa Ya, ya Si, 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 si Menos mal que siempre me dejo Un par de minutitos Antes de Menos mal que siempre me dejo Un par de minutitos Antes de Antes de comenzar Los, los games ¿No? Así que bueno Ahora si que si Comenzamos con la partida Con el game Número 1 Entre Evo's Legends Y Alter Ego Que veremos cual De los dos Se lo lleva Bien Vamos a analizar Un poquito Las composiciones Brands que va a jugarse Una Melissa Taz un pandita Eh, Hiyume Un Faramis Madre mía El Faramis de Hiyume Que nos salvó ayer En el momento más Crítico absoluto Eh, Dreams Que va a jugar Eh, si Una Kadita Roam Me gusta Pero La Kadita Roam de ayer La verdad No me gustó mucho Por parte de Dreams En si el pick me gusta Pero creo que la Kadita Roam De Dreams ayer No fue Demasiado factible Sinceramente Bueno Y por otro lado Tendríamos a Saikots Que va a salir Con Con ese Yuzon Que de momento Está siendo Uno de sus Comfort Peaks Más confiables Y por otro lado Tenemos a Alter Ego Que va a jugar Udil Con la Valentina Por lo cual Va a poder copiar A Hiyume Por lo cual Va a poder hacer El combo Faramis Este lo va a poder hacer Porque le puede copiar La ultimate a Hiyume Del Faramis Pai que va a salir Con el Con el Lapu Lapu Luego Nino Que va a salir Con la Beatrix Y el Martis En manos de Celiboy Que por cierto Joder El Celiboy El Celiboy De hecho Dio Bastante miedito Contra Contra Oric Ayer La verdad Pero bueno Hiyume está aquí Listo Psychos que se puede morir Que se puede morir Hiyume Que va a aparecer Hiyume Reacciona antes Pendejo Primera kill Para Alter Ego Y probablemente Tortuga Casi podríamos decir Ay Hiyume Reacciona antes Pendejo La pendejeaste Dios Pues bueno Nada Se lo llevan Uno contra uno Pai Y pues nada Esto que debería de ser Tortuga Ah no Pues no Celiboy se va Celiboy se va Directamente A por su Creep Ahora se va por el Buffo azul Nada No quiere iniciar Tortuga No quiere iniciar La Tortuga Bueno pues ya está Hiyume Ojito Que le pega Por aquí A Udil Se intercambia Mutuamente Un poquito De pokeito Y nada Parece ser Que Va a ser El equipo De Alter Ego El que al final Va a iniciarlo Que por cierto Alter Ego Lleva ya Mil de oro Por encima Tas que Ojalá O esté tan fino Hoy Ojito Se tira hacia adelante Nada 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 No se pelea La Tortuga La defiende muy bien La zona El equipo De Alter Ego Y termina siendo Tortuga Para Alter Ego Pues nada Vamos a ver Por el resto De momento Evo's Legends Tiene que relajarse Empezar a A jugar Tranquilito Sin ninguna Clase de agobio Y ya está Si hay que esperar Pues se espera Chicos No pasa nada De todas formas El Martis El late A menos que vaya O que se ponga muy tocho En los primeros minutos de partida No tiene ningún problema El Martis El late Decae Decae Por lo general Eso sí Evidentemente Si no se fidea Muchísimo Que eso le tiene que aprovechar El early Pero bueno Nada más Por la parte de arriba Hostia Gankeo que le va a caer a Brands Gankeo que le va a caer a Brands Y claro Celiboy Celiboy con el Martis Se lo puede quitar de encima Fácil De hecho Están todos arriba Tienen que esperar a la próxima wave Nada Se largan De hecho No le han metido cabra No No han tirado hacia delante Tampoco Y nada Dream solo está en la parte de abajo Probablemente para intentar pillar a Psychots Pero a Psychots Digo a Pai Pero claro A Pai lo tienes que pillar bien Porque Pai O sea Con la ultimate del lapu Es inmune al TTC Así que O le entras de primeras bien O nada Brands acaba de pillar Aguadena de corrosión Hiyume recibe un poco de pokeo Y nada Y Pai que no sale de ahí Pai listo Ojito Se le tira con todo Pero de pillarle Le va a meter el combo entero Buenísima por parte De esto de doblete Vamos a ver si lo consiguen sacar No No lo consiguen sacar Aparece Celiboy Va a aparecer Celiboy Ojito El knock up Que casi le cae Taz que se acercaba a la zona Pero no termina pegando Nada Vamos a ver Ojito En medio Hiyume Que está sufriendo una auténtica barbaridad Le sacan todo el oro de la torre Y esto que termina siendo jugada Un pelín más favorable Bajo mi punto de vista Para Alterego Que para Evos Y más que nada Por la sacada de placas de oro Que se han sacado en medio Eso es muy relevante Y más para Nino Que se lo lleve Nino Es más peligroso Porque que se lo lleve el tirador O el carry del equipo Siempre da problemas Bien Vamos a ver Taz va a querer iniciar Esta vez la tortuga La va a querer pelear Esta vez si que No hay medias tintas Se va a ir directamente Por la tortuga Taz que golpea a Celiboy Le va a intentar Ralentizar Rashi Va a aparecer Saikon La Saikoneta La Saikoneta La Saikoneta La Saikoneta Vamos La Saikoneta Está cogiendo pasiva Se mete con todo Mete No Se termina metiendo Celiboy Con la segunda Anti-CDC Termina ganando la tortuga Taz se termina muriendo Tira las últimas de los Farabees Mutuamente Hiyube que va a intentar Sorevivir De momento Saikoneta que está Totalmente tocado Mete la primera Para ver si puede ganar Algo de tiempo Termina muerto Malo de Celiboy El 0-3 Para los chicos De las tres caras Tortuga Y ahora si que si Vamos a pasar A confiar En Brans Porque si no Ahora mismo Esto lo veo Muy oscuro Bien De hecho Dos De las predicciones Eran para Para Evos De hecho Mirko le ha metido a Alter Bueno Cositas Revientan la torre De la línea de experiencia De Psychots Y esto que ya se nos va A empezar a poner Un poco Cuesta arriba Esto que se nos va a empezar A poner un poco Cuesta arriba A los fans de Evos Espérate Dreams Que podría intentar Hacer alguna cazada No Dreams No ¿Por qué me juegas La cadita Perro Ay Ay ¿Por qué me juegas La cadita ¿Por qué me juegas La cadita Dreams Ay Pues bueno Vamos a ver Eh Estoy esperando A ver El objetivo de la cadita Evidentemente Lo piquear Para hacerle Un one shot A Rashi O al jungla enemigo Y a partir de ahí Pues contar con mucha ventaja La team fight Pero sobre todo Esto se suele hacer Para matar O para reventar A Lestes Pero es que claro No está pillando A Lestes Eh No lo sé No está pillando Los puntos buenos Hiyume Que cuidado Se le acerca A Celiboy Udil Rashi Bueno Y hasta Y hasta Nino Se le acercan Todos ahí A la midlane Y vamos a ver Si de esta Salen Bien paraditos Jejeje Pues bueno Psychots Que va a hacerle frente Ahí a pie No O la golem Va a ser para ellos Le tira el emoji De evos En toda la cara A Celiboy Y nada Espera a la tortuga Que le faltan Diez segundos Para salir a tortuga 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Y aparecerá la tortuga Vale vamos a ver Ostia espérate Taz le han visto Taz está en medio Taz está en medio Se pueden tirar por Taz Quiere intentar pillarlo Vale ha tirado la ultimate pie Lo veo por el minimapa Por los movimientos Me lo intuyo ¿Veis? Efectivamente Había tirado la ultimate pie Ojito que le tiran Le castan mucha vida Taz que se queda prácticamente Sin nada Se queda sin la ultimate Y le va a matar No Perfecto Tenía siendo tortuga Tenía siendo tortuga Para Taz Que sobrevivía Por la ultimate Del Faramis De Hiyume Buenísima Por parte de Evo Espérate que se le puede dar La vuelta Buenísima por parte de Drift No consigue reventar A Rassi Porque tenía el purificar Vamos a ver Si consigo ganar tiempo Para que se pueda morir Se muera malos de Rassi Se muera malos del Rob Mejor que se muera malos Del tirador Por lo menos Y Esto que va a ser Tortuga para Evo Pero el resto Van a ser dolores de cabeza Y problemas Por la que se han sacado Sobre Taz Que ahora mismo va a 0-2 Hiyume que tiene que defender En el medio Hiyume que recibe disparos Es decir Bueno Se lleva hasta una andanada De cañones Y nada Brans que va a rotar De nuevo Hacia su línea de oro Bueno Por lo menos La tortuga Por lo menos La tortuga se saca Por lo menos La tortuga se saca Que ya es bastante Por lo menos La tortuga se saca Bien Vamos a ver Dreams recibe mucho daño Dreams Dreams De verdad No por favor Dreams No piques la cadita Por favor Dreams No piques la cadita No 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 vuelvas a piquear la cadita Por favor Dreams Eres God Eres God De Ram Pero por favor La cadita No La cadita No es la de Kiboy No es la cadita De Kiboy O la de Valoisky No es la cadita Ni la de Kiboy Ni la de Valoisky No No Por favor Dreams No No más Tú al calla A esas cositas A esas cositas Que van tan gucci Pero por favor Eso no Bueno Hiyu Se pilla El collar de dureza A ver Hasta cuánto funciona Se tira mutuamente Las retribuciones Ambos junglas Bueno no Solamente la ha tirado Kiboy No la ha tirado Solamente la ha tirado Taz Udyr Que está aquí preparado Para hacer alguna enganchada Y Hostia Tremendo disparo Que se ha comido Dreams Tremendo disparo Que se ha comido Dreams Y No sé cuánta vida La ha quitado Pero la ha quitado Le ha quitado Un buen cachito Pues bueno Aparece nuevo Psychos Brand se va a venir al medio Para intentar defender Taz se recibe demasiado daño Se tiene que pivotar Hacia detrás Y nada Directamente A la base Pues nada Eh Taz Taz Me explicas Taz porque cojones Ha salido sin recuperar Toda la vida De base ¿Por qué Taz ha salido Sin recuperar toda la vida De base? Alguien me lo explica Bueno Dreams Tiene que enganchar Como sea A Rassi Si o si Va a ser que Rassi Tiene que purificar Así que Me da que va a ser Súper complicado Que le consiga Pillar a Rassi Pero muy 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 complicado Que consiga Pillar a Rassi Lo veo casi imposible Y pues bueno Eh Va a comenzar el Lord Lo va a intentar hacer Ciliboy Ojito Brand que se queda Tremendamente Tocado Después de esto Se va a tener que ir Directamente a base Directamente a base Pero vaya Pase directo a la base Pero sin pensarlo Va a ir Y se tira con la última Y Psychos va a ir A intentar Incondiar Todo lo que pueda Vamos a ver si consigue Pillar Consigue pillar con el petrificar Pero va a se va a quedar solo Se termina muriendo Ojito Espérate que va a intentar Entrar Dreams Mete la última Y uno de las mejores De la manera Vamos ¡Está! Lo termina sacando Ciliboy Finalmente Lo saca Ciliboy Que se podría morir Si le enganchan Está muerto Si le enganchan No se muera Manos de Nino 0-8 Para Alter Ego 0-8 Para Alter Ego Madre mía Vaya desastre Esta primera partida Para Evo Vaya Ay Dios mío chicos ¿Por qué? Vaya desastre Esta primera partida Para Evo Se le mete debajo Da igual Le termina reventando Le puede pokear Valentina Le puede meter Todo el Peyate Ahí Ciliboy Porque es inmune Al CC Así que Se puede meter Dentro de la pompita Cuando le dé la gana Así que Pues nada Y pues eso Va a llegar el Lord Por parte de De Alter Ego De momento Estompeada Que le están pegando A Evo A mi equipito Ay lo que me duele Y lo que me duele Está estompeada Madre del amor hermoso Y lo que me duele Está estompeada Y pues nada Esto va a ser Muy probablemente Partida para Alter Ego A menos que Evo se marque Alguna Jugarreta Ultra God Esto debería ser Partido para Para Alter Ego Bastante claro Y bueno Se mete Tira la Ultimate Dreams No hace nada Apenas ahora se ha pillado La varita del genio La torreta inhibidora Que se queda A menos de la mitad De la vida Esto va a ser Muy complicado Los disparos Que pega Nino Ya prácticamente Es que te mandan Te medio mandan A la muerte A la muerte directamente Y nada Mira como le pega la torre Mira lo que le quita de vida A la torre Pegando la puerta vacía Mira, 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 mira Es que nada La revienta Nino la revienta Nino la revienta Nino la revienta Es que literalmente La revienta Pues nada Pues bueno chicos 0 a 9 A favor de Alter Ego Casi 10.000 de oro De ventaja Que van a sacar En breve Es 10.000 de oro De ventaja Bueno Se mete con todo Tash Intenta baitear Un poco O quiero pensar eso Pa'i le pega Directamente A la torreta inhibidora Cae la torreta inhibidora Por arriba Por abajo Solamente falta en el centro Nino le pega Mira lo que le baja Es que mira lo que le baja Tío, de verdad Alguien ve normal Alguien ve normal Que una Beatzix Te baje literalmente Una torre Con el fusil de precisión Tío Alguien ve normal Lo que le baja Nino a la torre De un disparo Mira, si le va a reventar La torre Casi sin minions Pues bueno Va a ser Meter hasta la cocina Alter Ego Lo tiene claro Se puede ir al Lord Terminar el Lord Con el mejorado Volver aquí Y quitarnos la partida Bueno Cositas que pasan Cositas que pasan Bueno Igualmente ayer Eh Bueno Antes de ayer Bueno El partido contra Geek Slade Se empezó perdiendo 2-0 La primera destompeada Segunda Y luego al final Evo Terminó remontando Así que bueno Yo quiero pensar en lo mismo Yo soy Evo Evo creyente Yo soy Evo creyente Hasta que Hasta que llegue el momento Así que Pues bueno Yo soy Evo creyente Y creo que es posible Aunque se pierda este partido O conseguir remontar Los demás Sin problema Alguno Vaya Yo soy Evo creyente Pues nada Va a caer El Lord Termina cayendo El Lord En manos de Zelly Boy Y va a llegar El Lord mejorado Con 11.000 de oro Si no 12.000 casi Cuando llegue A impactar Sobre la base De Evo's Legends Eh Va a aparecer Me parece Con 1.000 ¿No? A ver Bueno Evo's está ahí Posicionado Por otro lado Si sale Colombilion Directo Pues nada más Chicos Eh Que siga La Trifurca Otra cosa más Yo no puedo decir Otra cosa más Yo no puedo decir Pues nada más Chicos Ojito Dreams Que tira La ultimate Para evitar Que le mate Zelly Boy Ay 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 Dios mío A que punto hemos llegado Pues nada Va a llegar El Lord mejorado Tal se va a meter delante Dios a Tal Casi lo vuelan Brass va a intentar Meter tal Se muere A manos de Zelly Boy Le mete la ultimate Lo revienta De una manera espectacular Psychos intenta meter Por la espalda El lockup es bueno Psychos se muere Se podría morir también Hiyume Que tiene poca vida Pero ya se ha gastado La ultimate del falami Se puede morir Hiyume Se puede morir Hiyume Le tira una cachiporra En toda la cara Y ganan de estompeada A Evo's Ganan de estompeada A Evo's Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Pues nada más chicos Primera victoria Para Alter Ego Poco más que decir Ha sido una estompeada Absoluta Alter Ego ha jugado Infinitamente mejor Y pues pasan Estas cosas 1-0 para Alter Ego Y pues nada Nos veremos en el game Número 2 Vamos a ello Listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 2 De este Evo's Legends VS Alter Ego ¡Ojo! Lin Para Taz Por favor Taz No juegues en Lin Como Por favor Taz No juegues en Lin Como El partido Contra RQ Por favor Taz No juegues en Lin Como el primer partido Contra RQ Que si no me va a dar algo Así que bueno chicos Va a empezar el game Número 2 Entre Alter Ego Y Evo's Legends Jugándose Un pase A la MSC Y a la gran final De los playoffs Pues bueno Comienza La partida Comienza La bailuca bacana Vamos a tener Este partidazo Y vamos a Comentar un poquito Antes de nada Las Alineaciones Etcétera Por cierto Ahora Alter Ego Va a jugar Con el Yuzon Va a jugar Zeriboy con el Fredrin Un Pollo Un Faramis Bueno Vamos a ver Cómo funciona esto Ahora va a ser Evo's El que va a jugar Con Con la Valentina Si no me equivoco Efectivamente Eh Gilda Brans Con el Cloud Bueno Confío en Brans Pero Taz ahora mismo Bueno Dream Se va a meter con todo Dream Robale 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 No Se lo lleva Zeriboy Pues nada Eh Ahí quedaría Chicos De hecho Zeriboy Ha gastado La retribución Sin pensárselo Vale Si me gusta Pues bueno Psychots Que vamos a ver Está aquí arriba De momento aguantando Evidentemente A Raz Lo va a ver venir A Pai No le pilla A Pai No le pilla No creo que le pille A Pai Nah Nah Se va a largar Pues bueno Vamos a ver Le golpeas Le puede golpear Con Pai Pero va a cargar La pasiva Le puede golpear Los golpes Nah Le ha cargado La pasiva No No te muera No te muera No te muera No te muera Dreams Dios mío Dreams Menos mal que te has vuelto A meter el matujo Porque si no Ahora mismo estabas Hablando con Ramses En el más allá Colega Dios Madre mía Uff Que manera de jugársela Pues bueno Hiyu me le golpea Udil Ojito Udil Que se queda con muy poquita vida Y se tiene que largar Ojito Taz 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 Mátalo Taz Taz Hijo mío Taz Métele la segunda Luego la última Y luego mátalo Que no tiene flicker Ay Pues bueno Bran se ha llevado ahí Un buen rapapolvo También por la parte de abajo Ha perdido bastante vida Y pues nada Se va a ir directamente A la base Si es que no le joden el back Se va a la base Y nada A confiar en el escalado de Bran Y a ver que cosillas puede hacer Pero en el momento Bajo mi punto de vista A pelear el escalado de Bran Y a tomar por culo Aunque eso sí Bran va a sufrir Ojito para quien es Para quien es Taz 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 Te da tiempo Te da tiempo De llegar Te da tiempo A llegar No Se lo lleva Celiboy Taz Falló La segunda Retrie Vamos a ver Se puede morir Dreams Corre Dreams Le salva Hiyume Por la mínima Le salva Hiyume Por la mínima Dios Del amor hermoso Por favor Chicos Ganadme esto Por favor Chicos Ganadme esto Después en el late Con el escalado Porque si no De verdad No, no, no Udil, Udil Le pilla Hiyume No, Hiyume Forzado Tiene que tirar el flicker Para que no lo mate Celiboy Taz Que Hostia Se le va a meter En la jungla Dreams Por favor Sálvalos Dreams De mi vida Salvalos Dime que te lo has llevado Taz Vale, se lo lleva Taz Se puede tirar con todo Le mete la ultimate En toda la cara Aparete que podría morir Udil, 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 Udil offspring Se va a meter professional Tiene que meterse el matujo, pero aparece Brans por aquí, mete la última y se mete en la Espalda, les intenta hacer daño Se vuelve a meter hacia arriba, le va a pillar Espero que no tenga tercero, porque si no está muerto, está muerto, está muerto Brans, 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 no, Brans Brans, ¿por qué has tirado Hacia ese lado el mono? Haberlo tirado hacia atrás, perrón Haberlo tirado hacia atrás Ay, Dios mío Dos kills para alter ego Y... A rezar por el escalado, pero es que La composición es de hiperescalado Es que la puta composición Es de hiperescalado, literal ¡Hostia! ¡Le mata por la adoración Mágica, no me lo creo ¡Le mata por la adoración mágica! Ni no se queda con un golpe de vida Ni no se queda con un golpe de vida y además se muere Dream ¡Tas, no! ¡Pendejo Por Nino, que lo tenías Ahí al lado, ay, de verdad, por Dios ¡No, Tass! No me seas pendejo No me seas pendejo, Tass No me saques al Lean La puta madre De verdad Tass Cada vez que me sacas al Lean Dios mío, de verdad Me da... Pues nada, chicos Llega la segunda tortuga Un Lean Un Cloud Una Valentina Joder Más escalado A ver, Dreams es el único Irlyon fuerte Junto más o menos con Psychots Bueno, sí, Psychots Sí, Psychots tiene Irlyon fuerte Dreams tiene Irlyon fuerte Pero claro Lo que tienes en el... No sé Es que no sé No sé Los que te tienen que hacer el hard carry Tienen que farmear demasiado, cabrón Tienen que farmear demasiado, loco Tienen que farmear demasiado Nada, falla la Ultimate Psychots A tomar por culo O sea, la Ultimate La primera de la Ultimate Y nada, va a ser tortuga para Cell y Boy Va a tener que irse a farmear Eh... Tass Es que no sé, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El único... El único... El único Lean de confianza ahora mismo Es el de Kyrie Por lo que veo Los únicos asesinos que se pueden sacar de confianza ahora mismo Creo que diría que ahora mismo Con total certeza Diría que el único que puede sacar asesinos Con total confianza es Kyrie Pero por mucho Nada, la torre va a caer Cell y Boy si no entraba por la espalda Termina cayendo Y nada 3.000 de oro 2.800 de oro arriba Para el equipo de Alter Ego Y pues no sé Yo aquí estoy esperando Yo estoy esperando aquí A que los panas espabilen Estoy esperando aquí A que los panas espabilen O... 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 O farmen mucho y escalen Porque es que no veo de otra Esto O nos lo llevamos a minuto 20 y algo 20 o por ahí 20 o 20, 20 y algo O esto se complica una barbaridad Se complica una locura Es que esto O se va muy a late Que es donde va a poder hacer algo Taz y... Y... Y Bran Sobre todo Bran O... Esto olvídate Nos van a joder No Bran Dios mío Bran Dios mío Bran Que casi te mueres Casi te mueres con el mono De hecho es más Cell y Boy ya directamente roban a Tortuga Espérate Que podría morirse Udil Podría ser buena No se muere Udil Aparece Cell y Boy por la espalda Le mete el town Le va a intentar copiar la ulti No le da tiempo a copiarla No me lo creo Revientan la torre de arriba Y esto Que clase de desastres No No tío De verdad Después de lo de ayer Después de lo de ayer Después de No me jodas Después de haberle hecho La remontada del puto siglo A RRQ En serio tío Nos van a pasar la mano De esta manera Alter ego Colega Después de haber hecho La remontada Del siglo A RRQ De verdad Tío Vamos a pasar por esto ahora Joder Ay Dios mio Pues bueno 3500 de oro Para alter ego Aún así Yo sigo confianzo Ya sabéis 99% De fe 1% De probabilidades Ese soy yo Se va a morir Dream Pues nada Dream Pues nada Tass Nada Evidentemente Te han metido el petrificar Y lo puedes tirar a la retri Tenías que haber tirado La ultimate Tass Tenías que haber tirado La ultimate Y haber tirado Retri en el aire Pero bueno Whatever En definitiva Pues nada Va a terminar siendo Tortuga Para alter ego Heiyume Que va a ser enganchado Por Udi Le mete la adoración mágica En todo el pecho Ay que rica está La adoración mágica Cuanta quemadura Celiboy Ya empieza a vacilar Tirando emojis Y nada O Tass espabila O nos vamos a la vergota Ya prácticamente Tass está en la situación En la que no puede pelear Ni siquiera el buffo azul Solamente llevamos Una kill En los dos partidos Una kill Cae la tier 2 Pero esto que es Es que llevamos solamente Una kill Llevamos una kill En dos partidos Esto que mierdas es Por favor Espabilar Coño Pues nada Nino se saca Y el bastón dorado Celiboy se pilla Ya la armadura afilada Así que Brans lo va a tener Jodidísimo Para bajarle a Celiboy Incluso en el caso De escalar Se le va a complicar Bajarlo Por los básicos Y pues Mira Celiboy ya está Invadiendo líneas Para forzar Ahí delante Brans se pilla Apenas ahora El bastón dorado Udil se pilla El varita brillante Que va a ser Un dolor de cabezas Dreams A la mierda Dreams Dreams por favor Juegame un Calla Dreams por favor Juegame un puto Calla Porque de verdad Nada Taz tiene que tirar La ulti Tiene que tirar La primera Y salir corriendo Por patas De verdad No tío 6000 de oro A favor De alter ego En el minuto 9 La decepción La traición La decepción Hermano Pero además De verdad Literal Es que ni siquiera Estamos teniendo Un destello de luz Ni una TF Ni un intento De nada Es simplemente Que nos apalicen Echarnos atrás Que nos apalicen De nuevo Volvernos a echarnos atrás No lo sé Tío De verdad No lo sé No lo sé Es que está siendo un Es que nos están pasando La mano Por la cara Tío Y es que estamos A minuto 9 Y no le hemos tirado Ni una puta torre Tío De verdad Joder Pues nada De hecho Brans ahí está Listo para Bueno Brans ya es que me da igual Tío Nino ya está ahí Listo para limpiar Y nada Pues Taz Va a tener que hacer La jugada de su vida Pues nada Entra con la primera No llega ni de coña Ni de coña llega Loco Ni de coña Se va a poder meter A pelear Ese Lord Pero vaya Te lo digo yo Pero 1000% Bueno No hay visión en el Lord Así que Un Lord para alter ego Y a tomar por culo De verdad Tío De verdad Lo que hemos peleado En serio Lo que hemos peleado De verdad Notas Hijo mío De verdad Tío Golega Ay Dios De verdad Con lo que hemos peleado Para llegar hasta aquí Lo que se ha tenido que pelear El reverse sweep De la hostia Contra Geek Slade Reverse sweep De la puta hostia Contra Geek Slade La remontada espectacular Histórica de ayer Contra RDQ Y ahora me vas a joder En serio Con esto Tío Que nos están pintando La cara Nos están pintando La puta cara En serio Loco Bueno Psycho se mete con todo Ojito Se muere Raz Siiii A mano de Psycho Psycho meterá primera Cuidado 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 Brand 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 Que la puede hacer Bueno Psycho al menos Gana algo de tiempo Va a limpiar abajo Task con Dream Se tiene que dar la vuelta Ha conseguido sacar La tier 2 Por el otro lado Brands Ojito Que se empieza a confiar Bueno Cae nuestra inhibidora Cae nuestra inhibidora Y pues bueno Dream se va a morir Dream se muere Hiyume a punto de morirse También Va a caer La Otra inhibidora Pues nada A la mierda Mis ilusiones a la mierda Mis ilusiones a la mierda Mis ilusiones a la mierda Pues nada Todo depende de Brands Literalmente Tira la ultimate Para escapar Task Lo consigue Y a menos que Psycho se haga una entrada ahora De nuevo brutal Olvídate Pues nada Eh Nada Pues a depender de Brands Literalmente Es a depender Es a depender de Brands Literalmente esto es Depender de Brands No hay de otra Es depender de Brands Y punto Brands Tira ahí Joder Ni la ultimate puede tirar Para alejar a los minions Ojito cuidado Celiboy que se mete hasta la cocina Se hay cosa a punto de morirse Se tiene que meter dentro de la base Porque si no le mata la pasiva del Yuzon Se muere Dreams Tira la ultimate Hiyume para intentar salvar al resto de compañeros Copiada del Diggy Pero es que ya Ya estamos sin inhibidoras Estamos sin torretas inhibidoras 10.000 de oro Prácticamente por debajo Minuto número 12 10 a 2 Chicos Por favor Por favor Por favor Espabilad una vez Porque ya Este es el último chance Para espabilar Y de hecho es más Estamos ya con medio pie fuera Pero esto que es O sea Es que no entiendo Esto que es Es que estamos ya con medio pie fuera Loco Nada Se va a morir Hiyume Se muere Hiyume Se mete con todo Brands Podría ser buena No Brands involatrizado Saiko se muere porque tira la ultimate Rashi Y pues nada Nos van a finiquitar ahora Ya está Listo Sin lore Sin lore Sin lore mejorado siquiera Esto que mierdas es Tío No me jodas Pues nada 2 a 0 Para alter ego Me cago en la puta De verdad Tío 2 a 0 Para alter ego Y pues nada Nos vamos al game número 3 O Evo se hace O se marca un Geek Slate O olvídate O Evo se marca un puto Geek Slate O olvídate Esto está perdido Pues nada Medio pie fuera Yo sigo confiando Hasta que no queden más partidos Yo seguiré confiando Nada Vamos al game número 3 Si estáis listos Vamos a ello Y Bueno chicos Pasamos por aquí al game Número 3 Entre alter ego Y Evo Legends Que bueno Veremos para quien se decide Este partidillo Que podría ser el último De Evo Podría ser el último de Evo Pero aquí estamos Para confiar en que se va a poder Ojo mira ahí Ahí mira Todos los barras bravas De Evo Legends Vamos a ver El último pick es Kerry Finalmente Comfort pick Para Brands Y veremos si Si termina consiguiéndolo Bien Vamos a ver Dreams va a coger bien Dreams con Kaya Por fin Por fin Dreams con Kaya Madre mía Dios Ha costado Ha costado Ha costado Bueno Aquí tenemos A todo el mundo Joder si hay gente Apoyando a Evo Todos con los Con los pintorrillos Blanqueazules Pues bueno Nada más Vamos a ver Quien se termina llevando Este partido Va a jugar Taz con un Lancelot Bueno La verdad que mejor Mejor que Mejor que Que el Link Sinceramente Porque madre mía El Link de Taz Por favor Por favor Taz no me vuelvas a hacer eso No me vuelvas a sacar al Link Te lo suplico Taz no me vuelvas a sacar al Link Pues bueno Va a comenzar El partidito Vamos a ver Quien se termina llevando El gato al agua Si nos gana Esta Evo Bueno Si nos gana esta Alter Ego Evo se queda fuera Si no Todavía queda Una segunda Hasta tercera Oportunidad Pues bueno Va a comenzar La vaina bacana Dreams Joder Madre mía Nada más Mira nada más Que pegando básicos Se nota Dreams Muchísimo más Más cómodo Nada más que pegando básicos A Dreams se le nota Muchísimo más cómodo Madre del amor hermoso Tú Hasta pegando básicos Se le ve más cómodo A Dreams Dios Pues bueno Eh Taz que se va a hacer aquí Su Doble campamento Dreams que va a intentar Acosar Intentar pillar a Udil Le pega con la primera Le pega el básico Le pega la pasiva Y nada Un poquito de pokeo Un poquito de esto Un poquito de aquello Estaba en la otra parte Rasi con el Kufra Joder Se me hace raro ver a un Kufra Que no sea el de El de Kiboy ¿No? Pues bueno Eh Vamos a ver Ojito Rasi Le pokean un poco Por ahí Y Brands Que le va a tocar Aguantar abajo A ver Las últimas partidas Que Brands Ha sacado Carry Sinceramente No han sido No han sido Las más fructíferas Las últimas partidas Que se ha sacado Con Carry No han sido Las más fructíferas Pero Eh Personalmente Creo que Hoy debería de cambiar Algo Espero Espero Porque las carries Que se ha sacado De últimas Brands Creo que No tienen muy buen Winrate Pero bueno Vamos a confiar En este pick histórico Del jugador Muy confort Por cierto Celiboy va a jugar Un panda Que por cierto También está bastante Como con el panda El problema Es que claro Pelear las teamfights Con el panda Va a ser complicado A menos que Dreams Le meta Una ultimate Para bloquearlo Al panda Está complicadito Nada más Va a empezar La tortuga Vamos a verlo Aunque Lanzarote es un pick Muy bueno Para Para Taz Poder pelear Eh Las tortugas Y objetivos neutrales Por el tema De la ultimate Que puede penetrar Incluso Aunque tenga La ultimate Activada El panda De momento Se va a meter aquí Vale Es Ras Y se tira Hacia el arbusto Malamente Ojito Saikos Que puede haber pillado A varios jugadores Del equipo De alter ego Se van a pegar A puta No Tira la ultimate Rápidamente Udil Para intentar Saber a sus compañeros Se quedan sin nada Ojito Celiboy Que podría morirse Y termina cayendo A manos de Dreams Primera sangre También para Dreams Y la tortuga Aunque Taz Se muere a manos De pie Y eso Que termina siendo Uno a uno Pero La tortuga Es para el equipo De Evos Legends Uno a uno Empate Pero bueno Pequeñas victorias Pequeñas victorias Chicos Recogiendo la confianza Recuperando la confianza Ahí Así me gusta Bueno Ojo Solamente hay dos personas Que votan por Evos Legends Joder Madre mía Mirko Mirko ni una por Evos Mirko ni una por Evos Pero esto que es Mirko no me falles Perrón Pues bueno Vamos a ver Eh Brans Que de momento Tiene que escalar Tú ahí Tranquilito Brans Ahí sacando tus moneditas Tus cositas Y ya luego A reventar ¿No? Pues por cierto Lleva un purificar Brans Joder Eso si es jugar a la defensiva Ojo Pai Que se podía morir Recibe mucho daño Pai Y se queda Con un cuarto de vida Literalmente Con un cuarto de vida Psychos Que puede aprovechar Para presionarle muy bien Brans Que le va a quedarse aquí Aguantando debajo No tiene ningún problema Hasta Rassi Celiboy Listos para la entrada Le intenta pillar Dreams termina tirando el parpadeo Aunque creo que no hacía falta Tirar el parpadeo Porque no le iba a tirar La última y solamente a Dreams Y bueno Brans Que se acaba de pillar La guadaña de corrosión Pero creo que Creo que Dreams No hacía falta Que tirara el flicker O sea No le iban a entrar No le iban a tirar Una ultimate No le iban a tirar Una ultimate Simplemente para matar A un Rob No se iba a gastar todo Además creo que con el Daño que tenían ahí O sea Con el daño de Con el daño de Rassi Y tal No creo que lo pillaron Aunque bueno Espérate Le van a chufar con toda Hiyume Hiyume Que tira el flicker Y se muere Le viene aquí Dreams A pegar un correctivo Pegándole con la pasiva Pero vaya Tampoco que le vaya a hacer Un daño fenomenal Hiyume Que eso sí Ya no va a tener La mecánica Ya no va a tener Ese flicker Para poder tener movilidad Dreams Que se vuelve aquí abajo A proteger y a custodiar A Brands Ya que es a quien Van a intentar pillar Ojeito A punto de pillar a Dreams No lo consigue Rassi Le va a pegar Primera Y básico Va a aparecer Taz Que va a iniciar La tortuga Queriendo la pelear Le va a meter un Zarned Rose Ahí a Celi Boy De free De gratis Hiyume Que estará cuestionándose Bueno Estará cuestionándose Si Si meterse el arbusto No Rassi Que va a intentar entrar Rassi Que bueno Se le acaba de terminar La primera Se puede oler perfectamente Que van a intentar Forzársela Al máximo La tortuga Que está en una zona Bastante peligrosa Le va bajando la vida Poco a poco Psycho Se mete con todo Ojito Se van a meter hacia adelante Cae la última Y de Hiyume Se reinicia No No se reinicia En todo la tortuga Pero Celi Boy Está tremendamente tocado Va a aparecer Pai por la espalda Va a intentar meter Cabra Vamos a ver si lo consigue Taz Que tiene que tirar La última Y del momento Fijo Lo tenía sacando Nino finalmente La tortuga Se mete con todo Brands Para intentar reventar Se mete en la zona Se muere Taz Y esto que es jugada Mala para el equipo Esto es jugada Muy mala Para Evos Había iniciado Muy bien la jugada Pero el problema Ha sido Cuando se han echado Lo suficientemente Rápido atrás Celi Boy Que pues bueno Se continuaba vivo Además la torre Se le ha quedado Súper jodida Brands Y esto va a ser Ventaja Para Nino Con esa Melisa Bueno al menos Se lleva la moneda Joder Menos mal Por dios Ojito Dreams Que se quiere meter Se va a pillar a Rassi Hiyume Que le pilla Ojito la aganchada Puede ser buena Se muere Rassi Bueno la kill Es para Hiyume Que también A su vez Le va a ayudar A pillar A los minions Se van a intentar Meter con todo Le pueden intentar Forzar No porque le tira El muñequito Tampoco tienes Recursos para responder A esto Celiboy Que más o menos Intentaba entrar Pero no lo consigue Y esto es Bueno Una kill para Evos Y recuperar Un pelín La ventajita Noro O al menos Traerte la igualdad Hacia Hacia un poco más El lado de Evos Bien Vamos a ver Ojito chaleco Que se acaba de pillar Dreams Y no es para menos Joder Con el Con el Faramis Y con el Y con la Melissa Enfrente No es para menos Que te pilles un chalequito Ojito abajo Que acaban de matar a Blanche Estapan también A Kiyume A Kiyume Se muere doble kill No No me la puedo creer No me la puedo creer Chicos No por favor No podemos perder esto Con un 2 a 0 Al menos Yo que sé Un 2 a 1 Y luego ya vemos Pero tío No de verdad Esto no puede ser Se mete con todo Tart Y al Thunder Rose Para evitar que le enganchen Dreams Que va a estar por aquí Dándose un par de vueltecitas Y esto que se nos complica mucho Y encima Brands Que es el único Que nos puede salvar De la miseria Ahora mismo Al menos bajo mi punto de vista Precisamente En la línea de oro Es donde más problemas hay Es donde más oro Está sacando Nino Y donde menos Está sacando Brands Y donde más Necesitamos que escale Brands Para que pueda intentar Hacerse un hard carry En el late Así que bueno Va a depender Va a depender muchas cosas Lo que pasa aquí Estas Psychos En el otro punto del mapa Es hora de pelear Psychos no está aquí Para pelear Pero vamos a ver Si lo podemos aprovechar Buenamente Hichume mete la ultimate Muy bien Metida La toba Se muere Nino La tortuga es para Celiboy Pero se muere Por ahí Nino Se muere también Celiboy Va a intentar Dentro del PAI Va a intentar matar A Brands Consigue evitarlo Al menos de momento Le va a meter Todo debajo de la torre Pero no consigue sacar suficiente Psychos se va con muy poca vida Y PAI termina sacando Su objetivo Que era Brands Aunque espérate Que ahora lo va a intentar Por aquí TAS Que lo va a intentar matar O podría Hacer el amago Pero nada Ojo le tira la ulti Nada No le pilla No le pilla con la ulti Y eso sí Perdemos la torre de arriba Por lo cual A Alter Ego Le sale factible La jugada Una muerte para cada equipo Y además sacan la tortuga Así que esto es Favorable Para Alter Ego No hay de otra Esto es favorable Para Alter Ego Y vamos a ver Si en algún momento Evoz es capaz De darle la vuelta Pero de momento Esto es muy favorable Para Alter Ego Demasiado Bueno Vamos a ver Que pasa De momento 5 a 4 Al menos Evoz Esta partida La está peleando Joder No como las otras dos Que me daban ganas De tirarme de un puto Rascacielos Y pues eso Vamos a ver Ojito de la enganchera Que ha metido Drips Es buena Psychos Que podría reventar A Udil Vamos a ver Le puede meter la primera Le mete la primera Para el tampalo Demasiando la kill Para Psychos Brans Que le va a hacer Mucho daño A Celiboy Y se termina escapando Con la ultimate Al menos sacamos La kill Gastando bastantes recursos Pero se saca la kill Rashi Que podría intentar Meterse Rashi Que intenta pillar A Hyume No lo consigue Así que ahí Se van a quedar Y bueno Menos task Creo que todos Tienen la ultimate Ahora mismo O sea Nadie tiene la ultimate Quería decir Nadie Sí efectivamente Nadie tiene la ultimate Menos task Bueno 5 a 5 Y por el orto Te la No es broma Es broma Es broma Es broma Es broma Y nada Van a ir a por task Van a ir a por task Todos van a por task Todos van a por task Saben perfectamente Que le vienen Tash Tira el zarned rose Tira el zarned rose Tira la ulti 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 Arriba Lo único que va a pasar Es que branch Va a sacar ventaja Psychots Que podría hacer la épica Ahora mismo Lo único que va haciendo la épica Es a psychots Es el único que ahora mismo Puede conseguir el milagro Branch mientras tanto Está abriendo un agujero arriba Branch está abriendo un agujero arriba No deberían de pelear Simplemente deja a branch A que Lo va a intentar Lo va a intentar No Lo va a estampar contra la pared Psychots se queda afuera Psychots se va a morir Ay psychots Donde te metiste Donde te metiste Psychots Donde te metiste Pues bueno Kill para alter ego Eh Hemos que bueno La distancia de oro No se ha visto Tampoco super aumentada Quiero decir Son 600 de Positivo 500 de positivo Para alter ego Después de haber sacado el lord Que recuerda que el lord Da bastante oro Eh No van a sobrepasar los mil Y además Branch Además de todo esto Branch Que podría matarlo Branch Ha pillado mucho daño Branch Ojito que se puede morir Cell y voy Que se va Con un gramo de vida Y mucho cuidado con Branch Que con esas dos torres El oro Ha sido bastante bueno Y vamos a ver Si Si el mismo es capaz De poder Remontar la situación Ojito Intenta entrar con todo Vamos a ver Psychots si consigue escapar Psychots no puede escapar Termina enganchándolo Madre mía Psychots Madre mía Las enganchadas De rush y psychots Está precisamente En el otro lado Tass Nos va a costar Aguantar Lo mismísima madre Y esto va a ser Bueno No va a caer la inhibidora Va a explotar Y nada Metiendo presión Por el otro lado Tass Eh Le van a intentar pillar Tira al thunder rose Por si acaso Y nada Dreams que se va a pillar El tiempo fugaz De que Hostia De segundas Tiempo fugaz Es jugársela mucho Dreams Es jugársela mucho A ver Va 1-0 De hecho Dreams creo que es el que mejor KDA tiene de todo el equipo Ahora mismo Como se nota Cara está con Con Kaya Y no está con 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 el Esto Con la cadita esa Ojito Reasilo se empala Pero no hay nadie Para poder seguirle el follow up Dreams que se va a tener que echar atrás Pai que va a intentar pillar el lateral A Brans Que lo han desubicado Van a ir todos a por Brans Todos los jugadores a por Brans Lo van a intentar pillar Brans que no le va a quedar de otra Que intentar aunque sea Frenar Esa wave Y nada Revienta al último minion tanqueta Para frenar la wave Pero por otro lado Ojito La que está haciendo Taz Taz Que consigue sacar una torre Después de todo esto Arriba que va A meter con todo Sin ningún problema Hiyube para limpiar Y bueno Matan a Brans Pero Al menos estoy viendo a Evo's Legends Proponer cosas Quiero decir Vale Una kill Pero te saco una torre Por lo menos Así que Bueno Bueno ok Intercambio 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 Y listo Así que vamos a ver De momento Brans Está en el top 4 En daño Pai Está haciendo Joder Pai Está haciendo demasiado daño Ah no Esto es gold Es gold Vale Es gold No lo había mirado Es ranking de oro Nino el primero Segundo el Taz Ojito se mete con todos Rans y los estampa Vamos a ver Celiboy va a intentar meter la ultima Y de aquí Va a aparecer por detrás Aunque ha muerto Hiyume A manos De esa melisa Se tiran con todo Hacia delante Pai que lo va a intentar Y esto que solamente Muere Hiyume Solamente se muere Hiyume Va a volver dentro De 20 segundos Pero solo se muere Hiyume Nos tumban la torre Alter Ego Empieza A coger la vara Alter Ego Empieza a coger la vara Y esto me preocupa mucho Necesitamos que Brans Saque un shutdown Si Brans Consiguiera matar a Nino Sería Sería precioso Si consiguiera matar a Nino Aunque bueno No sé si Nino Llega a tener Bueno Mejor con esa kill Creo que si ha pillado shutdown Puede ser Puede ser que haya pillado shutdown No me he fijado Pues bueno Taz va a dejar la línea Pusheada Celiboy Que va a empezar a Turnear este Este lord Vale Brans se va abajo Brans se va directamente A pushear abajo Si efectivamente Cuidado Vale Van a tirarle con todo Van a ir con todo A por Taz Va a ganar tiempo Taz gana tiempo Taz gana tiempo Tira la ulti Tira la ulti Vale 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 Tira para otro lado Tira para otro lado Tira para otro lado Tira para otro lado Vale ojito Dos torres Dos torres para Evo Dos torres ojito Que va con Hiyume Y va con Dreams Está ganando mucho tiempo Taz Está ganando mucho tiempo Taz Pero espérate Que le pueden reventar La torreta inhibidora Vamos Brans 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 Saca la torreta inhibidora Tienen que salir corriendo Todos los jugadores de Evo Pero 2000 de IQ La jugada 2000 de IQ La jugada Madre mía Madre mía La de tiempo Que ha ganado Taz La de tiempo Que ha ganado Taz Le abre un agujero En el pecho Alter Evo En la parte baja Y va a ser probablemente El Lord mejorado Pero espérate Rassi 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 Que se podría morir Y si se muere Rassi No van a hacer nada con ese Lord Se muere Rassi De hecho Podrían seguir peleando La enganchada Que es buena Por parte Hacia Udil Se va a morir Dreams Se termina muriendo Dreams Lleva el shutdown En lo alto Nino Pero si lo matan Es buena para nosotros Si la próxima Enganchada de Dreams Si la próxima Enganchada de Dreams Se la pega a Nino Y lo mata Brans Por lo que sea Se puede conseguir remontar Bueno Alter Ego Se ha vuelto a ir Arriba En oro Pero evidentemente Se ha ido arriba en oro Por el Lord Pero por el otro lado Evo's Legends Ha conseguido Abrir un boquete En la inhibidora de abajo El cual Viene muy bien Y además Es el lado Por el que sale el Lord Por el cual También es el lado Por el que van a aparecer Los minions mejorados También por parte Del equipo de Evo's Legends Y vamos a ver Si son capaces De aguantar Y conseguir que Brans Consiga ese impulso Que necesita Bien Van prácticamente A A frisear el Lord De hecho por eso No están pusheando Esa wave Esa de la línea de oro Vale Limpia aquí arriba Perfecto Ya aparecía Rashi Aparecía en el resto Van a limpiar ahora ahí Ahora hay que limpiar en medio Y hay que turnear A la línea de oro Aunque probablemente la tier 2 De arriba y de en medio Se pierdan Muy probablemente Se pierdan Vale Aquí se engancha visión La de en medio No se va a poder pelear Es demasiado peligroso Hay que limpiar esto Como sea Vale Y chuclea por ahí El Lord Va a impactar Esta inhibidora Que va a ser Para el equipo De alter ego Psychos Que se pilla el oráculo Joder Bueno Se pilla el oráculo Se limpia Vale Nos quedamos Boquete a boquete Pero podría haber sido Mucho peor Si hubieran sacado el Lord Sin haberse agregado Nada a Evo's Ahí si que hubiera sido La derrota absoluta Taz Que se va a meter aquí Con todo A meter el pechito Por si intenta entrar Celiboy O por su lado Rassi Rassi va a intentar entrar Caen los cañonazos Van a intentar frenar a Dream Dream Que se queda clavado Dream que debería de revivir ahora Ojito a Dream se muere A manos de Hiyume Bueno de Hiyume no De Faramis Y Hiyume que no puede hacer nada Van a tener que limpiar Arriba y abajo 4600 A favor de alter ego Y ahora mismo Ese Rassi Con ese Kufra Nos está jodiendo la existencia Vamos a ver Saikos que se tiene que echar atrás Ojito no Esa Inhibidora No perdemos la Inhibidora Pues nada 1% de probabilidades 99% de fe Se podría morir Saikos Vamos a ver si lo consiguen Se mete Taz con todo Acaban de gastar La última Y es el momento De tirar hacia delante No tienen la última Y del Faramis Sería buenísimo matar a Nino Pero no lo conseguimos Nada Pues nada Alter ego 4900 de oro 5000 prácticamente Adelante el oro Por encima de Evos Y volvemos a la situación Crítica Volvemos al 1% De probabilidades 99% de fe Volvemos al 1% De probabilidades 99% de fe Ahora Más que nunca 2 a 0 Alter ego Este si lo pierde Evo Se va fuera Y se quedaría Alter ego Directamente Ojito que se podría morir Pai Recibe demasiado daño Drives que se podría morir Se tiene que tirar Al lado contrario Para intentar ganar algo de tiempo Le va a matar Nino Y esto Vale verga Espérate que Taz está haciendo el Lord Taz está haciendo el Lord Taz está haciendo el Lord Hay que retrasarlo Métele con todo Ay 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 Métela a la primera Retrasalo todo lo que puedas Es Lord para Evos Legends Lord mejorado para Evos Legends Todo el equipo de alter ego Rotaba la parte baja del mapa Todo alter ego Rotaba la parte baja del mapa Todos rotaban a la parte baja del mapa Y terminaba en esto Termina en un Lord Que termina sacando rapidísimamente Taz Junto con la ayuda de Psychots y compañía Bueno 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 Vamos a ver Ahora el Lord Lo tenemos nosotros en la mano Va a intentar entrar Rassi Le consigue esquivar Taz Le tira un baqueo Y espérate Espérate Que espérate Que se viene el 1% de probabilidades O 29% de Fe Se va a meter con todo Ce Y voy Pero le acaba de esquivar por Idris Se va a intentar meter Rassi Le pega con todo Hiyume Que podría tirar la ultima Y hacerle mucho daño Se mete con todo Se gasta la ultima Y del farm Y aunque se ha muerto ya Prácticamente Ce Y voy perdiendo la inmortalidad Taz que se puede echar hacia atrás Brans que podría pegar Con ese daño Termina matando a Ce Y voy Se puede morir Udil Udil con poquísima vida Y aparece el Lord mejorado Todo el equipo de Evo Hacia adelante Y ojito que se puede dar Ojito que se puede dar Ese 1% de probabilidades en Evo Sabéis lo que significa Lo que ha significado hasta ahora En playoffs Y se puede dar chicos Yo confío Yo confío En el 1% de probabilidades 99% de Fe Yo confío siempre Bueno va a impactar aquí Hiyume que va a meter Va a zonear Porque nadie puede meterse Celiboy está muerto Así que nadie puede meterse Celiboy sigue muerto Va a llegar el Lord mejorado No sabemos si va a querer Finiquitar Evo Aunque es muy complicado Que quieran Finiquitar ahora mismo En esta igualdad de condiciones Va a caer el Lord No va a intentar Hacerla Evo De momento a priori Aunque puede reventar Esta inhibidora Y sería inhibidor Por inhibidora Y eso de mí Haciendo Rash Y se mete con todo Pero la acaba de liar Porque no puede frenar a Rash Porque tiene el purificar Llega el resto del equipo De alter ego Pero ojo Que se le haga la vuelta Taz puede hacer el Magdor Taz puede intentar el Magdor ¡Taz tiene el Magdor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Taz se marca un Magdor! ¡Espectacular! Y es el 1% de probabilidades 99% de fe 2 a 1 Chicos Se sigue creyendo Se sigue confiando Y se sigue creyendo 2 a 1 No me lo puedo creer Como se repite la historia Como se repite la historia Que con Geek Slate Como se repite la historia Que con Geek Slate Esto va a ser Una puta locura Como consigue a Evos El Reversweep Me saco la tula Delante de todo el mundo Ahora mismo Pues nada más chicos 1% de probabilidades 99% de fe Más que nunca Dios Estábamos fuera Estábamos con medio pie fuera Y ahora volvemos a estar Con medio pie dentro Pues nada más chicos Pasamos al game Número 4 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 4 Vamos a confiar Chicos Vamos a confiar Yo sé que vosotros confiáis Yo confío Todos confiamos En que va a ser posible Esta remontada Por favor Evos Por favor Evos Por favor Evos Por favor Evos Vosotros podéis O nada Vamos al lío chicos Vamos a marcarnos Un Geek Slate Vamos al lío Pues nada más Va a comenzar El game Número 4 Que una vez más Decidirá Si Evos Legends Se queda fuera O si continúa Vamos a ver Si se decide Todo Aquí Pues bueno chicos De momento Lo único que tenemos Es que va a empezar Este partido Que podría echar a Evos O podría ser el gran Resucitar El 2 a 2 Pondría muy nervioso Alter Ego Después de llevar un 2 a 0 Bastante claro Y contundente Sería El empate 2 a 2 Sería Tremendamente Durísimo Durísimo en la jeta De alter ego Y creo que eso El mental Se lo jodería Bastante Y le vendría Y a Evos Legends Le vendría de perla Sería un Buah Una locura Bueno Nada más Taz Que va a empezar Por el buffo rojo Joder Ahora si que si Taz Ahora si que si Ahora si que si Taz Ahora si que si Ahora me das confianza Con ese Martis Ahora si Ahora si Dreams Que se va a jugar un Atlas Que la verdad Atlas viene Hiper God En esta composición Muy 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 God Viene en esta composición Atlas O sea Prácticamente Anulas la última De Lolita Enganchas a Udil Aunque tire la última Y tal Desposicionas a Nino también Porque no tiene flicker Ni tiene Ni tiene purificar Ni tiene nada de nada Eh Le viene genial Le viene genial Le viene genial Y además si mete el combo Bien con Brands Si mete un buen combo Con Con Brands Literalmente Puede ser una locura Lo que puede hacer Dreams Pero bueno Eso depende De distintos factores También Otras cosillas Aunque Udil Eso si Tiene purificar Ojito Que quiere pillar Le va a aparecer Aquí para salvar Dreams El salvador Así me gusta Dreams Así me gusta Hiyume Que se va a tener Que ir a base A lamerse las heridas 15 segundos Para que aparezca La tortuga Que creo que se va a pelear A putazos Por ese Por ese crap A ver si nos ponen La cámara abajo Porque se podrían pelear Por ese crap Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quien se lo ha llevado Joder No se quien se lo ha llevado Joder tío Cámara Por favor Ya la tortuga Cámara Que estás pendejo Ah vale Se lo llevo Tass Se lo llevo Tass Pues bueno Se posiciona Por aquí Tass Con la tortuga Van a intentar Para detrás Ojito La entrada Buenísima Por parte de Dreams Parecía que no Pero entraba Con todo Hiyume Muere Rassi Se muere También Celiboy 2 a 0 Para Evo Se podría morir Hiyume A manos de Pai Que la hace Full counter Udil Que se puede morir Udil Se muere A manos de Psychos 3 a 1 Para Evo Legends Y ojito Que empiezan Los tigres blancos Duros El tigre Blanqui Azul Comienza Golpeando Y ojito Chicos Que ahora si Que ilusiona Ahora si Que ilusiona El 2 a 2 Ahora si Que veo Más cerca A ese 2 a 2 Posible Y como se consiga El reverse sweep De nuevo Va a ser Una auténtica Locura Chicos Pues nada 1 a 3 A favor De Evo Legends Y ahora si Ahora si Mirko Ahora si Mirko Ahora si Vos se vota Por Evo Legends Ahora todos Ahora muchos Votan por Evo Que es lo que ha pasado Manito Ahora muchos Ven al Le han visto Le han visto Las garras Al tigre Bueno se lo ha llevado 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 Whatever Vamos a ver Taz de momento Ojo que Taz le quiere entrar Taz le quiere entrar Taz le quiere entrar Aparece Dream Se engancha Dos jugadores Los pilla Hiyume con la última También se podría Se va a morir Se va a morir Rashi Se va a morir A manos de Saikos Podría matar También a Se va a morir Se va a morir A manos de Taz Puede pillar También a Udil Le intenta meter Las garras Pero salta Al otro lado Del muro Udil El 5 a 1 Se cierne Sobre Alter Ego Aunque Pai va a sacar Oro por ahí Para abajo Pero sale Rápidamente Hiyume Para frenar Ese escalado De oro Que pilla 134 De oro Exactamente Pai Pero Evo se coloca Con 2000 De oro Por delante 5 kills Que le lleva 4 De ventaja Sobre Alter Ego Y esto que ya me gusta más Lo he dicho al principio He dicho Dreams Esta es tu partida Esta es tu partida Dreams Tremendamente God el Atlas En este matchup Es buenísimo En este matchup El Atlas Es Sencillamente Brutal No hay manera De pararlo El único que se lo puede Frenar Es Udil Por el purificar Pero quitando eso No tienes De otra Bien Vamos a ver De momento Evo va sacando Los 2000 de oro Eu confio Eu confio Chicos Vamos a conseguir el empate Eu confio Que vamos a conseguir El empate Eu confio Que vamos a conseguir El empate Eu confio Muito Muito Que vamos a conseguir El empate Bien Va a sacar La Tortuga Ta Ta se posiciona 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 Vamos 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 Voy a meter Udil Le va a meter un y el ojito se lo quiere tragar Se lo traga Celiboy Va a llegar el reto, se lo termina sacando Igualmente Taz God Taz se podría morir, espérate, no Se termina muriendo manos de Pai, le mete con todo Dreams, la ultimate para intentar alejarlo Brans que mete la ultimate para intentar meter algo De cabra, cuidado Brans que les Intenta chasear, se muere Taz en el camino, pero la tortuga Termina en manos De Evo's Legends o que eso sí, Nino Muy listo, saca el push Abajo, Brans que podría matar a Pai Heijume que le va a meter el combo Con la pasiva, termina matando Dreams que tiene que tirar la máscara De ocultación para alargarse De la zona, ahora van a intentar meter La presión en medio, va a aparecer Psycho Psycho, Psycho, que tira la ultimate para evitar El CC, podría reventar La torre arriba, sería muy bueno para recuperar La distancia de oro por parte de Evo's Sacamos la torre, así que Torre por torre, abajo la de Nino Y otra vez, Evo's por encima En 2000 de oro Bien, I like this Bueno 2 a 6 La distancia en kills sigue siendo 4 En oro sigue siendo 2000 Sacamos la tortuga Estoy contento Pues nada más chicos Va a llegar el momento clave En 50 segundos Otro de los momentos claves No el clave, pero sí de los momentos claves En el cual Se peleará la tercera tortuga Dreams, que ya tiene la dominancia Botas de velocidad, dominancia A Dreams le falta un core más Que no sé cuál será Eh... puede hacerse Atenea O puede optar por armadura afilada Tal y como lo veo yo Ojito, Dreams Dreams Dreams, Dreams, Dreams Que ha pasado por ahí Como un agente de aduanas A ver que había en los arbustos Pues nada más Eh... va a limpiar aquí rápidamente Nino Que se va a colocar en la side lane Se va a colocar Eh... Eh... Cloud Se va a colocar Brans Que de momento El Cloud anterior no le salió bien Dreams se ha gastado Hostia mierda Dreams se ha gastado la ulti Dreams se ha gastado la ulti Eh... Zelliboy evidentemente Va a querer venir a pelear Esto Sí o sí Lo va a querer pelear No está la ultimate de Dreams Así que quizás no es La mejor ocasión para pelearlo Es mejor tal vez Que lo inicie La Tortuga El equipo de Alter Ego Intentar robaaaar Dreams Va a intentar pasearse por delante Taz Que podría intentarlo Aunque puede pegar La segunda habilidad Vamos a ver Taz Taz Le está cogiendo la pasiva por aquí Pai Termina sacando Pai Finalmente La Tortuga Ojito Intenta darse la vuelta Taz Se revuelve Pero tira la ulti Y por ahí El Paramix le salva la vida A su compañero Se pegan con todo Udyr tocadísimo Se puede morir Brans No Se muere Brans también Termina siendo jugada favorable Para Alter Ego Sin la ultimate de Dreams Ya decía yo Es que La ultimate de Dreams Es mortal Es muy necesaria Y lo peor de todo Es que se ha muerto Brans también En la retaguardia Así que Esto iguala de nuevo El marcador Respecto a Alter Ego Y volvemos A tener una ventaja Igualada Taz Se queda con el 2 a 2 Y de momento Me preocupa Pai Ay que por culo Está dando Pai Dios mío Pues bueno Nada más Llevamos la ventaja Aprendemos Igualmente Nino por lo menos En esta partida No va ultra feed Aunque creo que sería Muy clave Matar a Nino Dejarlo fuera De la ecuación Y evitar Que siga desarrollando En su escalado Creo que es fundamental Que se frene El escalado De Nino Que consiga pillar Alguna kill Brans Si ya hay en el late game Brans con ese cloud Podría hacer Muchas cosas De hecho es más En late El combo El combo Dreams cloud Es mortal Ojo Espérate que puede pillar Por aquí a Pai Forzado a tirar la ultimate No va a pelear No va a pelear Esto porque se lo limpia Se lo limpia Va a aparecer Despertar Se va a echar atrás Brans que va a intentar Golpearlo Va a intentar frenar la línea Arriba Saca la torre Nino Por lo cual de momento Esto es favorable Para alter ego Y a esperar O a rotar al medio Nada Nada No sale positivo No sale positivo No sale positivo Esa jugada No sale positivo Esa jugada Aunque espérate Brans Que se mete por ahí delante Puede perder la torre De la línea Si va a perder la torre De la línea de experiencia Creo que alter ego Pierde esa torre Alter ego pierde esa torre Pai no se quiere acercar Por si le hacen alguna trap Termina siendo torre para evos Así que bueno Por lo menos Ahora si que si La distancia de oro Entre ambos conjuntos Es prácticamente nula En cuanto torres Empatados Dos a dos torres Tortugas va ganando evos Pero ya da igual Las tortugas ya fueron Y nada De momento Esto que Está super igualado Estamos en un punto Super igualado Y la primera aliada El que cometa la primera aliada Puede irse al hoyo Vale Se va hacia atrás Brans Va a rotar Hacia la tortuga Pai no tenía la ultimate Así que Pues puede aprovechar eso Le debería de dar tiempo 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 Al llegar Ahí Espérate Celiboy Que le acaba de cancelar La ultima y Taz Va a llegar el castañazo Por parte de Lolita Que ha pillado Dream Vamos a ver Dream 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 Tienes que hacerla Dream Tienes que hacerla Desde atrás Dream No se puede morir Ojito que recibe demasiado daño Se termina muriendo Celiboy A manos de Taz Termina siendo buenísimo Vamos dale Taz Termina sacando el Lord Taz Finalmente se puede morir Rashi también se muere Nino Se puede morir También Udil Se muere a manos De Dream Y esto que termina siendo buenísimo Para Evo's Legends Solamente muere En toda la trifurca Hiyume Y el resto del equipo Va a tener barra libre Para sacar torres Y sacar cositas Muy togostosas Madre mía La que ha liado Que buena Teamfight Llegaba ahí tarde Metía con todo Brans Mira donde estaba en la espalda Metiendo Brans Justo lo intentaba pillar Dream La ultima y que terminaba siendo mortal Y sacando otra doble kill Por ahí Para Taz Dios que buena Que buena La ha hecho Dreams Y eso que ha tenido que Aguantar un poco ahí Con muy poca vida Que le llega a pillar Le llega a pillar por ahí Pai En esa subida hacia arriba Y termina siendo Un dolor de cabeza Absoluto Así que bueno Evo's ahora es el que lleva La batuta en la mano Evo's ahora mismo Es el que puede Asediar Y puede conseguir El 2 a 2 empate Que sería mortal Aparece Dreams Por la espalda Le mete cabra Podría pillar a Celiboy Le va a meter la ulti Pero solamente sirve Para evitar Con su inmunidad La cazada De De Celiboy Vamos a ver Abajo va a caer la torre Aunque eso si Ya no hay ultimate In the dreams Por lo cual Sería más favorable No seguir intentando Un push O seguir intentando Una torreta inhibidora Vamos a dejar que exploten Las torretas inhibidoras Y jugamos tranquilitos Y jugamos tranquilitos Para conseguir el empate Y nos iríamos A un posible reverse sweep Let's go Pues bueno chicos Verán que se va a pillar El viento De la naturaleza Verán que se va a pillar El viento De la naturaleza Vamos a ver Que es lo que sucede Aquí Uff Que nervios Que nervios Que nervios Chicos Que nervios La puta madre Que nervios Que nervios La puta madre Que nervios Por favor No la liéis No la liéis Evos Por favor Al menos hasta el quinto partido Por favor Dejando soñar Dejando soñar Evos Dejando soñar Ojito pelea Arriba entre Brans Y Pai Que se están peleando Ojito La cazada de Dream Puede ser buena Tira la ultimate Para salvar Faramis Al resto Hiyume Que tiene que salir De la zona Va a intentar Meterle Pai Pero no lo consigue Saikos Que se podría morir Se va a meter Con todo Brans A meter daño Se tiene que echar atrás Saikos se queda muy tocado Se muere Taz Pero no hay objetivo neutral Se muere Taz Pero no hay objetivo neutral Y eso que Dream Se ha metido una buena ultimate Pero Al menos lo que se ha conseguido Es quemarle El purificar A Udil Para el próximo Lord Que es dentro de 30 segundos Y Udil recuperará Dentro de 50 60 segundos Aproximadamente Recuperará Ese purificar Bien De momento Hemos ha perdido Después de esta Escaramuza Una parte De la ventaja Que llevaba Estábamos en 5000 de oro Entre 3000 Pero bueno Seguimos llevando la ventaja Tranquilitos Hay que estar tranquilos Chicos Y bueno Brans Que va a intentar Si Va a dejar Va a dejar el slow push arriba Brans Va a dejar el slow push arriba Brans Va a dejar el slow push arriba Ojo Que lo quieren rushear Quieren rushear Quieren rushear Se tiene que meter Saikos Métete Saikos Métete Saikos Métete Saikos Ojo Que puede llegar Métete Saikos Pero llegan un poco tarde Dream Que les puede pillar A la vuelta de la esquina Podría ser incluso Una doble kill Si lo hacen bien Espérate que acaban de pillar No No es buena No es buena Tienen que escapar todos No es buena Tienen que escapar todos No es buena la jugada No es para nada buena la jugada Solamente Se lleva a Celiboy En ese shock point Si llega a pillar a Rashi Estaríamos hablando de otra cosa Si llega a pillar a Nino Estaríamos hablando de otra cosa Pero no es buena la jugada Y menos mal que Evos Ha decidido echarse atrás Alter ego De hecho nadie se esperaba Ser rush de alter ego Ha visto a Brans En la otra punta del mapa Y ha dicho Para adelante De una Sin miedo Y pues esto va a ser Oro para alter ego Que muy probablemente Termine igualando A Evos Legends Después de esta última jugada Termine igualando A Evos Legends En esto Ojo Dreams Dreams entra por detrás Dreams entra por detrás Es buenísima Se ha llevado a jugadores Se termina muriendo No puede tirar la última Y se muere a Celiboy Se muere Nino Se va a morir también Rashi Sigo a punto Está de morirse Se queda alter ego Sin jugadores Para meter el push Y esto que podría ser Algo muy bueno Para Evos Legends Aunque eso sí Corriendo Nah perdemos la tier 2 De arriba A la puta madre Pero bueno Se puede intentar aprovechar Para meter algo de presión 20 segundos Celiboy 17 Nino Bueno Al menos las kills se sacan Ahora se recupera Un poquito el oro Y bueno yo Sinceramente Aunque nos quedamos En una ventaja De 3000 de oro Y haber perdido 2 torres Después de lo que ha pasado Me sirve Auténticamente God Lo que ha hecho Espérate que puede ser Una inhibidora Puede ser una inhibidora Va a ser una inhibidora Torreta inhibidora Para Evos Torretísima inhibidora Para Evos Después de ese Lord De alter ego Y que además Terminamos con más oro Del que empezó Ese Lord Así que bueno Taz No te me mueras Salte de ahí Taz Como sea Salte Menos mal Bien 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 Taz Bien Taz Pues nada El Lord Les termina saliendo De manera negativa A alter ego Después de esta torreta Inhibidora Y vamos chicos Que la tenemos que hacer Vamos chicos Que la tenemos que hacer Próximo Lord En 50 segundos Yo confío Yo confío Eu confío Incluso cuando estábamos A punto de perder En la anterior partida A punto Sin prácticamente Torretas inhibidoras Sin prácticamente Una mierda Yo seguía diciendo Que 1% De probabilidades Pero 99% De Fenebos Y ahora mismo Estamos a punto De hacerlo Realidad Si se juega Tranquilo Si se juega Alrededor del Lord De manera buena Positiva Si Brans Hace su trabajo Que ya ha escalado Bastante Estamos en minuto 16 Y Brans Con esos emblemas Escala rápido Por cierto Nunca jugáis a Brans Sin esos emblemas Estroleada Y bueno Vamos a ver Va a limpiar Arriba Bueno Deja el slow push Clavado arriba Obligando a Pai a tener que acercarse Una de dos O Pai se acerca Y se la juega O No Es que Le ha dejado El slow push clavado Le ha dejado El slow push Clavado A Pai Y O va a frenarlo Ahora O va a pelear El Lord Pai Una de dos Así que bueno Dreams Mira donde está colocado Mira donde está colocado Dreams Mira donde está colocado Dreams Mira donde está colocado Dreams Pai Que va a tener que irse A limpiar esa wave Arriba Va a limpiar En medio de momento Brans Para meterle ahora La presión En medio Ojito Dreams Que está aquí Esperando el momento Para entrar Dreams Esperando el momento Aunque se va a tener que largar Porque le van A pillar Con el Carrito Del helado Ya saben donde está Dreams Podrían intentar forzar Lord Podrían intentar forzar Lord Va a aparecer En la espalda Psychos Que puede meter La última y el objetivo Es matar a Nino Si se muere Nino Podría ser buenísima Para nosotros Que a los que ha tallado Para quienes es el Lord Para quienes es el Lord Para quienes es el Lord La última y el Dreams Es buenísima El Lord es para Psychos El Lord lo saca Psychos Lord para Psychos Aunque vienen todos Para intentar pillar a Tal Puede intentar pillarlo Pero tira la segunda parte La última Va a gustar Corre Corre Se muere Nino Se muere Nino Para Emo Se puede morir Por aquí Udil se muere Udil doble kill Para Hiyume No puede hacer nada Celiboy Va a aparecer Branch para pillarle La retaguardia Aunque ha fallado ese tirito Pero no pasa nada Rea si lo va a pillar Por el lado Celiboy Si que se va a morir Le caen los castañazos De el poderosísimo Hiyume Y ahora si que si Toca reventar a Celiboy Aunque lo va a tragar Va a ganar tiempo Lo único que puede ahora mismo Conseguir diferenciar esto Es Celiboy Defendiendo la base Se van a quedar sin Celiboy En la base Va a llegar el Lord mejorado Ni no está muerto Durante los próximos 8 segundos Se podría intentar Finiquitar ahora Porque van a llegar Las waves De las líneas laterales Este Lord En si No va a llegar a mucho más Pero aparece Psychos Por la parte de abajo Aparece Branch Podría tirarse hacia adelante Al menos por la parte de arriba Si que se puede intentar Hacer algo Porque va a llegar la wave También va a llegar por en medio Celiboy no está ahí Para tanquear Literalmente Por lo cual La línea de arriba La inhibidora de arriba Se va a ganar Celiboy no está Los castañazos de Hiyume Son mortales Branch que podría intentar Entrar Dreams que se mete en la espalda Dreams se mete aquí Delante de todos Ojito La ultimate de Dreams Es muy buena Se mete Branch con todo amagando Vamos a ver Tira la ultimate por ahí Nino para intentar aguantar Podría matarle Corta Tira la ultimate Tira la ultimate a Raz Y de manera brutal Para evitar que Hiyume muera En esa jugada Hiyume que tiene que salir de ahí Hiyume se muere Shutdown Que se marca Nino Pero el equipo de Alter Ego Acaba de perder Todas las torretes Exhibidor 7500 de oro Abajo Y esto chicos Que es Por favor Evos No me la liéis Por favor Evos No me la liéis Por favor Evos No me la liéis Pues bueno Venga chicos Con cabeza Tranquilidad Serenidad Vamos chicos Por favor Toda la tranquilidad Del mundo Por favor Chicos Quiere intentar ¿Se quiere meter Raz En la jungla enemiga? Pues si Se quiere meter Vamos a ver ¿Se lo puede robar? Hostia Pues lo roba Efectivamente lo roba Están aprovechando Que Hiyume No está aquí Y tumban la torre Porque sin el pokeo De Hiyume Meternos en Teamfighter Desperden la partida Y nada Ojitos Psycho Se acaba de pillar La armadura afilada Por lo cual Ahora le va a aguantar Muy bien a Nino Bueno 2400 de oro Se ha ganado En este último lore No está mal Sobre todo Las tres inhibidoras Que es lo más importante Venga vamos chicos 7 a 15 El doble de kills Que le saca de momento Evos Legends A Alter Ego Va a llegar de nuevo El lore mejorado Vai va a intentar Meter presión abajo Ojo Ojo Espérate Brans Que puede matar a Udil Brans puede intentar matar a Udil Se tiene que echar atrás Consigue matar a Udil Se quedan sin Udil Antes del lore mejorado No van a poder responder esto No pueden responder esto Si Alter Ego intenta responder esto Le va a salir mal Vamos Papa Brans Que grande eres Que grande eres La puta madre Que grande que eres Hostia Pues bueno Va a intentar Meter presión abajo Como Hostia Tú Que revive Udil No me jodas Pues nada Brans Intenta meter la presión abajo De hecho Le deja clavada La wave abajo Así que O rota Pi O rota Udil Pero uno tiene que rotar De hecho Taz va a forzar el lore Todo lo que pueda Lo va a forzar ahí Todo lo que pueda Vale Acaban de ver a Dreams En la jungla Acaban de ver a Dreams En la jungla Así que Lo que no saben Es donde está Cloud Lo que si saben Es que no está En esa parte de la jungla Vale Pues nada Joder Había matado a Udil No sé por qué No han ido a rushear lore Pero bueno Whatever Lo que sea Vamos a ver Hostia Llega el momento clave El lore se está quedando Con poca vida El lore se está quedando Con poca vida Dream Dream Dreams 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 Dream 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 Ojito Que se va a tirar Con todo Dreams Va a buscar a Nino Va a buscar a Nino Va a buscar a Nino Vale Los zonea Los zonea Bien Ahora si que si hay que reventar Como sea A Celiboy Va a caer la ultimate Vamos a ver Ojito Cuidado el lore 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 Vale Espérate Se acaba de tragar a Celiboy Lo va a intentar estampar Y luego intentar hacer el lore Vamos a ver si lo puede conseguir Vamos Taz Se va sacando el lore Buenísima Que Yume caen los cañonados Se va a meter Psychos Con todo Dreams Que podría enganchar Los Dreams Que se queda totalmente out Pero Taz No No te nos mueras Taz No te nos mueras Taz Vamos Se muere Nino Se quedan sin tirador Taz Sobrevive porque tenía la inmortalidad Psychos Que lo está intentando Se mete en la espalda Ahora si que se iba a matar a Udy La tiracos duro Se muere Udy Se quedan sin mid Se muere Celiboy Se muere Celiboy Está chiquito No puede hacer nada Le tiene que caer el pasivazo Por ahí A ver si se muere Celiboy Se va a meter dentro de la base Y solamente quedan Rash Y Pai lo mata A Hiyume de una ultimate Pero tiene la inmortalidad Así que da igual Que le meta Pai con todo Rash Y mete la ultimate Pero intenta ganar tiempo Y esto va a ser 2 a 2 empate Boss Legends 2 a 2 empate Doble kill Para Hiyume 2 a 2 empate Y ojito que se sueña 2 a 2 empate Y se sueña Con el reverse sweep Histórico Una vez más En la final Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Ojito chicos Que vamos a tener Como tengamos Otro reverse sweep Como tengamos Otro reverse sweep Yo aquí me pego Un tiro en directo Bueno chicos Pues nada más Pasamos al game Número 5 Estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 5 Evos Yo sé que podéis hacerlo Se consiguió Contra Geek Slade Vamos a conseguirlo Por segunda vez En estos playoffs Vamos chicos Pues bueno De momento Aquí tenemos El draft Empezamos Con Una fascia Para Hiyume Branch Va a jugarse Si efectivamente Una Beatrix Cosa que Me ha resultado Bastante extraño O sea Podría haber pillado Una Melissa Quizás Alguna otra cosa Pero no Va a jugarse Una Beatrix Ojito No me lo creo Era Flex Ese Mincitar Era Flex No era Rohan Era para Psychot Y Dreams Va a jugarse Un Franco Uff Luego por otro lado El equipo de Alter Ego Va a jugar con un Arlott Una Wanwan Que la han dejado abierta Una Valentina Un Fredrin Valentina que va a poder copiar La Ultimate De Dreams Y Nino Que veremos Que es lo que saca Al final Parece ser 4 3 2 1 Que es lo que tenemos Kadita Kadita Para Rassi Rohan En este Último Enfrentamiento Sin más Opción A nada Esto va a ser El duelo Del desempate Lo único que sabemos Es que va a ser Totalmente Épico Madre mía Que envidia De todos aquellos Que están ahí Ahora mismo Viéndolo en directo Y disfrutándolo A niveles Gods Y bueno Vamos a ver Va a comenzar La feria Va a comenzar La fiesta El duelo Del desempate Yo le voy A full Con Evo Chicos 99% De fe 1% De probabilidades Siempre Siempre Con Evo Ha sido así Desde el principio De estos Playoffs Desde el principio De la liga Siempre creyendo En mis tigres Blanquiazules Y hoy Tenemos la oportunidad De volver a estar En lo más alto De todo Hoy tenemos la oportunidad De conseguir Pasar esta final Y conseguir Clasificar Para el MSC Internacional Después de tanto Tiempo Evo Totalmente Fuera De la escena A excepción Del ISF Pero el ISF Es un mundial De naciones A excepción Del ISF Tendríamos A Evo Por fin Volviendo A la escena Internacional Y quien sabe Si Por otro lado Podría ser O podría llegar A ser Posible No se Ganar una gran final Respecto a Onyx Que sería muy difícil Sería muy épico Muy difícil Pero ganarle Una gran final A Onyx Después de haberle metido 3-0 A Evo Y 3-0 A Alter Ego Sería de locos Que Evo Consiguiera Ganar esto Después de la remontada Increíble Que supondría Aunque no hay que vender La piel del oso Antes de tiempo Todavía Alter Ego Puede hacernos pasar Por muy mal trago Esto se decide aquí Y Alter Ego También tiene grandes posibilidades De ganar No hay que olvidarlo Así que bueno chicos Nada más Comienza este quinto Partido En el que le vamos a full A Evo's Legends Lo que me da miedo Es la 1-1 De De Alter Ego Que en teoría Se supone que Psychots Es quien debería de ser El encargado de El encargado de Pulverizarla O Heaton Intentan entrar a Hiyume Celiboy con Ese Fredrin Con ese papucho De momento Udil Que se va a pillar Las botas de reducción De cooldown Y a ver como Llega el resto Bien Luego por ahí Ha sufrido un poco Psychos La verdad es que El 1 contra 1 en línea De momento lo va a sufrir Un poco contra el Arlott Bastante Y bueno vamos a ver Dreams Que no tiene ultimate Bueno se va a quedar Aquí en medio Para pillar El level 4 El level 4 Ojito Ha pillado Rassi Hostia puta Ha pillado Rassi Con todo eh Bueno Meteis la cascadita Dreams Que tiene que limpiar Aquí rápidamente Para rotar A por esa Tortuga Va a ir No Donde va Ojo Ojo el petrificar Se tiene que echar atrás Hay que os meter a ultimate Para que no puedan seguirle Y al final Pues nada Tira el flicker Y primera sangre arriba Primera sangre Para El todopoderosísimo Dreams Que bueno pensaba Que la kill Se la iba a llevar Brans Pero no A ver si cambia Las metralletas Le da tiempo O se las ha gastado Se habrá gastado Las metralletas Imagino Pues bueno chicos Tremendamente De locos Además Brans va a conseguir Ganar aquí Mucha ventaja Ojito Mirko Que le vas al Terego Vale 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 Tú vele al Terego Vele al Ternepes Que no te preocupes Mirko Te vas a equivocar Pues bueno De momento Primera sangre Muy importante Arriba Muy importante Dejar A esa one one Fuera Si la one one De Nino Se queda fuera Prácticamente El resto del equipo De alter ego Lo tendría muy complicado A ver Siempre y cuando Se puede Se puede morir Hiyume Le copia la ultimate Por cierto Y le podría intentar Matar con la misma De hecho es más Le puede meter un gancho Le mete una ultimate Y se la devuelve Buenísima Hiyume saca la kill Hiyume saca la kill Sobre Udil 2000 De IQ Para dreams Que le mete la ultimate Y justo le enchufa De vueltas Vamos chicos Let's fucking go Pues bueno Ojito Madre mía El franco El franco El franco El franco El franquito El que te mete el ganchito Para después Meterte el pito Se mete con todo Ahí Las metralletas Que dejan tocadísimo Si no se muere Dream podría matar Ni no muere Ni no muere Ni no se muere Ni no manos de Brans 3 a 0 Para Evo Vamos 3 a 0 Para Evo Y Brans Que va a meter Toda la tralla Encima Anda nada de cañones Así me gusta Así me gusta Chicos Vamos Vamos 3 a 0 Para Evo 3 a 0 Para Evo Y ahora que llega La tortuguisa Psychots ahí Que le acaba de bloquear La wave Para que Bueno Arlos tenga que perder Algo de tiempo Se van a pegar un poco Pero bueno La wave Gran parte de la wave La ha perdido Literalmente Pai En ese intento Bueno Psychots Que va a venir A la tortuga Va a rotar Pai también Aunque Psychots Viene un poco herido No hay que olvidarlo Dreams Que no puede meter el gancho Dreams Tienes la ulti Vale Tienes la ulti Vale Limpian en medio Le dejan La wave clavada Esto va a ser el momento Clave Udil Udil No tiene nada Espérate Le mete la ulti Para que no pueda escapar Termina siendo Psycho Sacando la tortuga Se muere Celiboy Buenísima Ojito La enganchada Sobre Udil Que termina sacando La kill branch Evo's Legends Está modo psicópata Evo's Legends 5-0 De momento Vaya locura El reverse sweep Es cada vez Más posible El reverse sweep Soñado Es cada vez Más posible De momento Alter Evo Que no para de recibir Puño tras puño Alter Evo Que no para de recibir Vamos Evo's Siempre confiado En vosotros Incluso cuando estábamos Sin torretas inhibidoras Incluso cuando estábamos En el tercer partido Sin torretas inhibidoras Yo confiaba Yo confiaba en vosotros Evo's la puta madre Yo confiaba Let's go Yo confiaba Evo's Claro que sí Joder Claro que sí Evo's Coño Aquí confiábamos Todos Confiábamos Todos En que era posible Sin torres Sin nada El backdoor espectacular De momento 5 a 0 Que llevamos de ventaja Dios que contento estoy Chicos que nos vamos A una gran final Cuanto tiempo Sin tocar una gran final Evo's Joder Cuanto tiempo Cuanto tiempo Por Dios Cuanto tiempo Por Dios Y Evo's Parece ser Que va a volver Al trono Que siempre tuvimos Desde un inicio En Mobile Legends Recordad Evo's Es el único Campeón Mundial Salido de Indonesia Es el único campeón Que ha llegado A ganar un mundial De Indonesia Y esto que Bueno Me pone muy feliz Porque vamos a volver A estar donde estuvimos Siempre Campeones mundiales Papá Pues bueno Vamos a ver Evo's Que va a empezar Esta tortuga Brans Cuidado No te me mueras Me mete la ultimate Con todo Buenísima Se podría morir Udil Se va tocadísimo Rassi se va Con la mitad de vida Celiboy Que va a intentar Frenar aquí Tortuga Otra más Para Evo's Legends Están quedando cuadros Los de Alter Ego Evo's Legends Ay madre de mi vida Ay madre de mi vida Evo's Legends Como os quiero Oh Wow 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 Como esquiva esa gatita Como esquiva Esa gatita Saikos Que mete Todo La ultimate Del Flicker Matan a Nino Buenísima La jugada Implacable La torre A punto de caer Brans Tiene que echarse atrás Saikos Re dio demasiado daño No te mueras Brans Saca todo lo que puede Pero llega Hiyume Pega el cañonazo Mata a Rassi No saca ningún Shotdown Alter Ego De la jugada Pero si Buen oro De matar A Brans Pues bueno La torre Eso si ha estado A punto de caer Si esa torre Cae Pues bueno Recuperaríamos el oro Perdido En esa kill 2700 de oro A favor De Evo's Legends Y ahora es el momento De empezar a intentar Tumbar torres Vamos chicos Evo's que la tenemos Que conseguir La tenemos que ganar Tenemos que hacerla Como sea Papá Tenemos que conseguir Lo más grande Dios que bien Está jugando Saikos Que bien está jugando Dreams Joder Vaya Con Vito Con Vito Con Vazo Que se están Marcando Estos dos pibes Y nada Venga chicos Hay que seguir animando Hay que seguir apoyando Puñaladas Que pega Saikos Ahí Pin 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 El Lord Va a llegar En 40 En 40 Segundos 37 36 35 Venga Vamos Vamos Por favor Vamos Yo sigo Confiando Chicos Sigo Confiando Ojito Que quieren matar A Taz En la línea De abajo Están todos Para matar A Taz Efectivamente Van todos A por Taz Pero tiene La segunda La segunda habilidad Consigue escapar Y lo único Que se llevará Es la torre Pero por otro lado Evo's Legends Podría sacar La tier 2 Porque Brans Limpia Rapidísimamente Con la andanada De cañones Pasa En las mini Ucis Y esto Que va a terminar Siendo dos torres Para Evo's Una solo Para Alter Ego Y la jugada Sale favorable Como se dio cuenta Mi pequeño Como se dio cuenta Mi pequeñín Como se dio cuenta Mi pequeñín Como se dio cuenta Mi pequeñín Let's go Pues bueno Continuamos con el 7 a 1 Favorable Evo's Legends Va a iniciar Taz Este Lord Se va a reiniciar Udil a punto de morirse Así que queda sin la mitad De la vida Psychots Cuidado Que se ha quedado Y un poco atrás Tira el flicker Con la ultimate Pero no pilla A Nino Que era lo que se esperaba Así que bueno No hay flicker ultimate Por parte de Psychots Así que Nino Podría ser Ahora sí que sí Un problema Bastante real Habría que esperar A que la ultimate Volviera Psychots Al menos es lo que yo haría Espérate Celiboy Que casi es atrapado Pero claro Como no había ultimate Pues no se podía hacer nada Se va a reiniciar ¡Hostia! Vaya tiraco Le ha pegado Brans Le pilla Le pilla Pero me lo cree Ojito Que le acaba de enganchar Le mete la ultimate A Udil A Pai Que diga Se podría morir Pai Se muere Pai Buenísima Nino no puede llegar a tiempo Celiboy se queda clavado En el sitio Pierde la mitad de la vida Que la va a tener que recuperar De otra forma Rassi Que está en la espalda Psychots Que se lo huele Psychots Que se lo huele Psychots Que se lo huele Le mete un par de puñaladas Para quitarle la invisibilidad Dreams Que está intentando sacar La misión de la zona Udil Que le pega con el pajarraco Hiyume Y esto que podría ser El gran momento Tenemos a Pai muerto Si Pai sigue muerto Pai sigue muerto Dreams Intentando enganchar Ojito Psychots Que le acaba de enganchar A Rassi Se muere Rassi Andanada de cañones Ya hace falta Si estaba muerto Pues se le vuelve a rematar Tiene que salir corriendo Al terego de la zona Y esto que va a ser Lore para el equipo De Emos Legends Vamos papá Mis chicos Coño Que lo vamos a conseguir 9 a 1 5.000 de oro Por encima Hemos una auténtica Apisonadora Después de perder Dos partidos seguidos Después de perder Dos partidos seguidos Emos La apisonadora No para de reventar Partido tras partido Yo siempre confío Hasta en los peores momentos Y bueno Vamos a ver Uff Dios Cuantas emociones Hoy chicos Cuantas emociones Hoy chicos Cuantas emociones Hoy chicos Vamos que vamos a conseguir Que si ganamos esta No volvemos a ser un internacional Por fin Pues bueno Nada más A ver Disparo Uff Udil Se tiene que ir a ponerse Un botiquín Del Call of Duty Porque le acaban de bajar La mitad de la vida De un disparo Va a caer la torre de en medio Una wave brutal Por la parte de arriba Que va a tener que frenar Solito Pai Y junto con el Lord Aunque no debería tener Ningún problema El Lord Que ahora lo van a empezar A bajar Cae también la torreta De la línea de experiencia Están esperando A que llegue La wave de en medio Por otro lado Está por ahí Está sacándose Tranquilamente La jungla Del equipo De alter ego Nada Pegarle un tirito más Se cae la torre tier 2 Ojito Evo Que está persiguiendo Dreams A Raz Y le va a pillar Le va a pillar Le va a pillar Se escapa Le va Brans El sniper Papá Brans Donde pone el ojo Pone la tula Y termina Mandando directamente A Raz Y al hospital Con esa cadita Que no ha podido escapar Evo Se coloca Ya casi Con los 7000 de oro Evo Se coloca Con casi Los 7000 de oro Se va a venir Llega la oleada Vamos a ver si impactamos Dash Mete la cabeza Por el resto del equipo Balazo que le llega Ahí a Udil Que lo vuelve a mandar Directamente A por un botiquín A la base Va a llegar por aquí La próxima wave Caen los cañonazos Que deja a Nino Con la mitad de la vida Clavado Va a caer la torreta inhibidora A favor de Evo's Legends Cae la torreta inhibidora A favor de Evo's Legends 10 a 1 Quien nos lo hubiera dicho En el partido número 2 Que esto iba a acabar De esta manera A priori No hay que nunca confiarse Hay que seguir luchando Hay que seguir luchando Hay que seguir luchando Chicos Hasta el final Y eso es lo que te hace Un verdadero profesional No se dejaron caer Evo's no se ha dejado caer Con el 2 a 0 Estando con todas las torretas Inhibidor Totalmente tiradas Sin nada para defenderse A punto de irse Con un 3 a 0 contundente Evo's le da la vuelta Por completo A la situación Y ahora se coloca Con un 10 a 1 En quinto partido Para ser el que pase Finalmente Chicos Pues bueno Nada más Va a llegar este Lord Mejorado Que hay que hacerlo Tranquilo Pasito a pasito Suave suavecito No vamos cogiendo al Lord Poquito a poquito Y espérate Que están posicionados Psychos a punto Bueno Psychos tiene la ultimate Y el flicker Al mismo tiempo Psychos tiene el ulti flicker Que podría tirar Sobre Cell Y voy Uy A punto de enganchar Ahí Dreams Vamos 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 Hay que tener cuidado Cuidado Con Udil Cuidado El slow push abajo El slow push abajo No hace falta presionar No hace falta presionar Ojito Venga chicos Rashi se mete en la espalda Ojito que pilla Todos los jugadores Pero se termina muriendo Rashi no puede hacer nada Ahí todos hacia adelante Todos hacia adelante Chicos a matar a Nino Se muere Pai Da igual Brans Mata Pai Mátalo Mátalo Se lleva el Lord Finalmente Tash por el otro lado Cell y voy Pero porque cuánto tiempo No lo sé Pai que se podría salvar Ahí muerto Udil Udil Muerto Mega kill Mega kill Para Brans Ahora sí que sí chicos La última empujadita Al Nexo La última empujadita Al Nexo Y nos la llevamos Reverse sweep histórico Otro reverse sweep Segundo Reverse sweep Por parte de Evo's Legends Segundo Reverse sweep Por parte de Evo's Legends En unos playoffs Segundo Reverse sweep Esto es histórico Chicos Esto es una locura Solamente falta Finiquitarlos Cell y Boy No puede Los tiritos Ojito que acaba de enganchar A Rashi Directo al cementerio Brans pega demasiado duro Se muere Finalmente Cell y Boy Lo va a intentar Pai Lo va a intentar Nino No puede Le están cañando Lo que ha traído Por todo lado Doble kill Para Tash Y vamos Esto es Esto es Remontada Remontada Para Evo's 2 a 0 2 a 3 Para los que no confiaban Ufff Ufff Pues bueno Chicos 2 a 0 2 a 3 Se consigue Una remontada Espectacular En la que nadie confiaba Vamos Dale Dale Que si Chicos 2 a 0 2 a 3 Let's fucking go Remontada Así que por lo pronto Evo's clasifica Al MSC Internacional A la próxima Mira Ahí lo tenemos ya Sale ahí abajo De hecho A la copa Del sudeste asiático Que no olvidemos Que también Van equipos De otros lados Del mundo No olvidemos Que no solamente También vendrán Otros equipos De otros lados Del mundo En teoría En teoría Uff Dios mío Dios mío Vaya locura Por lo pronto Evo's Legends Consigue Sacarse El pase Al MSC Internacional A este torneo Internacional Let's go Evo's Siempre confiando En vosotros Siempre de vuestro Equipo Siempre con vosotros Desde el principio Desde la temporada Uno Desde que YesNoLimit Estaba en el equipo Siempre con vosotros Papá Siempre con vosotros Pase lo que pase Aunque seamos Últimos de liga Pues nada más Chicos 3 a 2 Remontada Espectacular De Evo's Segundo Reverseweep Que se marcan En estos playoffs Primero le remontaron Un 2 a 0 A Geek Slate Vinieron de También remontarle Una partida A Coño A A RRQ Le remontaron Partida tras partida Empezando perdiendo 1-0 1-1 2-1 2-2 2-3 Y Finalmente Termina siendo Lo mismo Otro Reverseweep 2 a 0 Alter Ego 2 a 3 Finalmente Evo's Legends Así que nada más chicos Arigatogos Además a todos por el apoyo Y ya sabéis Tenéis abajo en la descripción del vídeo El canal de Telegram El de Twitch Y de Twitter El de Instagram También tenéis por ahí por abajo El recuadro rojo Para suscribiros La campaña activa de YouTube O avís en el canal de este vídeo Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!